... Buenas tardes, bienvenidos a la ceremonia de entrega de premios del Puntor Nacional Juvenil Masculino 2024. En la mesa nos acompaña don Pablo Mancilla, presidente de la Real Federación Andaluza de Borde. Un aplauso por favor. Doña Belén Jiménez Mateo, teniente de alcalde y delegada de infraestructuras del Ayuntamiento de San Roque. Doña Eva Gil Aguilar, representante del alcalde en San Roque de Guadalajara. Doña Ana Vega Narváez, presidenta del Club de Gol La Cañada. Doña Ana Vega Narváez, presidenta del Club de Gol La Cañada. Doña Belinda Romero Pineda, delegada juvenil del Club de Gol La Cañada. Don Fernando Pacheco, doña Amparo Puch y don Antonio González, vocales del Comité Técnico Juvenil de la Real Federación Española de Borde. Y don Alberto Buenos, árbitro principal de la Borde. A continuación, seguís a nosotros doña Ana Vega, doña Ana Vega Narváez. Buenas tardes, muchas gracias. Dar la clase a todos los que han participado. La pena es el tiempo, pero bueno, espero que hayáis terminado todo bien. Dar la clase también a las dos federaciones, tanto españolas como andaluzas. A los representantes del Ayuntamiento, a todo el equipo que ha estado aquí pendiente de toda la competición. Y bueno, a los socios y trabajadores de Gol La Cañada, por dejarnos de coger estos días para poder llevar a cabo esta prueba. Y también, muy importante, a todos los padres de todos los niños participantes, que son ellos los que hacen el trabajo más duro, digamos, de estar con ellos en todas partes. Así que, muchas gracias a todos por participar y enhorabuena a la palabra. Muy amables, a continuación, se dice a nosotros doña Avelé y Mérez Mateo, del Interalcalde de la Generalitat de la Constitución de la Cámara. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y nada, bienvenidos a todas y a todos, al municipio de San Roque, como no, pues en la Bermán, al Club de Gol La Cañada, una de nuestras joyas de los nueve campos de gol que tenemos, la suerte, de disfrutar en nuestro municipio. Evidentemente, aunque soy de castigo, típico totalmente, pero en todas nuestras intervenciones también de obligación, dar las gracias, pues no solamente a la Federación Española, a la Federación Atalista, por pensar siempre en este rinconcito en nuestro municipio de San Roque para albergar una prueba tan importante como es esta. Como es un punto Avelé Nacional en la que vosotros, los jugadores, os jugáis no solamente al ganar la prueba, sino también a hacer buenas vueltas valereras para el próximo Campeonato de España. Dar las gracias, como no, a la directiva del Club de Gol La Cañada, porque ellos siempre, la disposición que tienen para albergar este tipo de pruebas y cualquiera de las pruebas que la Federación Española de Andalucía deciden de traerla a nuestro municipio, ellos siempre van a decir un sí por respuesta. Y sobre todo por mantener el campo como lo tienen mantenido, que es impresionante, después de la cantidad de jugadores a diario que pasan por sus calles y por los grimes. Desde luego que es una hazaña increíble. Y cómo no, pues aquí a vosotros, que sois los protagonistas de hoy, no de hoy, sino de estos días atrás, aunque habéis cogido un tiempo que no es lo típico, aunque todos deseamos que lloviera, porque tenemos un gran problema, sobre todo aquí en la comanda de Campo de Ibrardal. Pero bueno, espero que no haya sido tan difícil con la lluvia y que lo hayáis podido disfrutar. Daros la enhorabuena a todos por participar, por haber podido entrar, que no es fácil, no todo el mundo entra en esta competición, si estáis aquí es por algo, por el trabajo realizado anteriormente. Y claro, como ha dicho también Ana Vega, pues evidentemente resaltar la labor que hacen los padres y madres, no solamente hoy o estos días que habéis estado aquí con nosotros, sino también toda esta trayectoria desde que se comienza en este bonito deporte. Pero hay que reconocer que es bastante difícil y desagradecido en ocasiones, pues darles también la gracia y el saltaje en saldar el trabajo que ellos realizan. Y por mi parte, pues decir que el Ayuntamiento de San Roque está concienciado, que es uno de los pocos campos de Bola Calliana municipales que existen en toda España, que está concienciado bastante en implantar las diferentes categorías o especialidades deportivas desde la base en nuestro municipio. Y como no, teniendo un buen campo de Bola en la zona, pues evidentemente seguiremos apostando y estando al lado del Club de Bola Calliana de las dos generaciones y que desde lo que podamos mejorar las instalaciones, pues ahí vamos a estar. Muchas gracias. Muy amable. A continuación, se dice a nosotros don Pablo Mancilla, presidente de la Real Federación Andaluza de Bola. Yo solo tengo que añadir, bueno, al equipo de competiciones y a los árbitros que habéis hecho un trabajo estupendo, fantástico, porque el equipo del Club... Este campo siempre nos acoge e incluso en las peores condiciones. Hemos tenido unas condiciones extraordinarias en las que otros campos no deben terminar. Y sin embargo la cañada se juega, se juega y se acaba. Se juega duro. Habéis pasado tres días regulares, ¿no? Ayer va a hacer de verdad, y pues de jugar casi que dos vueltas seguidas. Pero se juega. Se juega. Y la cañada para el equipo. Es un orgullo para la Federación Andaluza, para la Federación Andaluzza, para la Federación Española, tener un campo con unos clubes, con un club, con unos socios, con una directiva como la que tengo. Muchísimas gracias. Y para los que nos estimáis más veces, porque estoy seguro que no vais a venir más veces, les dejamos una vez más para que la pongas donde se vea bien y ya van, van, vuelven y volverán. Y yo creo que nada más. Ya no han dicho todo ello, yo solo quiero felicitar a los jugadores, felicitar a los cocciones, felicitar a los padres, porque son los profesionales, felicitar a los voluntarios, que son voluntarios a los que se han hecho vosotros. Muchísimas gracias. Habéis visto al rey de un minuto, en práctica, sabéis que por aquí se empieza y se acaba siendo un gran profesional como el Galvaro, y de aquí es actúo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, a continuación... Si no se pegan para las tocas. Hay que seguir jugando. A continuación procedemos a la entrega de trofeos de este Puntor Renacional Juvenil Masculino. Segundo clasificado, subcatorce, don Jorge de la Riva Básquez, con el punto de la Riva. A la entrega, don Jorge de la Riva Básquez, con la prueba de la Riva Básquez. Primer clasificado, subcatorce, Júb Orsel, con 238, a la entrega, doña Ana Vega Narváez. Aplausos. Aplausos. Segundo clasificado, scratch, sub-16, y absoluto, de este campeonato puntuable, don Raúl Lómez Montalva, con los profesores de López. Aplausos. 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 Y ganador, de este puntual en la final juvenil masculino 2024, don Júb Orsel, con 238, a la entrega, don Pablo García. Aplausos. Bueno, Júb, 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 Júb. Es costumbre, en las pruebas nacionales de la Real Federación Española de Bosch, que el ganador se dirija a los asistentes. Aplausos. 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 en el golf club de Quintana, y me dejé de estar aquí. Fue difícil de ver estos últimos días, pero lo he conseguido, y estoy muy feliz de estar aquí, hoy. Gracias. Gracias.